¡Ramosísimo Lander! ¡Lander Prohibida! ¡Lander Prohibida! ¡Lander Prohibida! ¡Echale sabor! ¡Ese es el cachito bonito! ¡Ese es el cachito bonito! ¡Se llama Mujer Prohibida! ¡Mujer Prohibida! ¡Ay, mamá! ¡Quiero que es la jugurra! ¡Vamos y sin poderte! ¡Cachito bonito! ¡Lámonos de ver! ¡Échale la mano! ¡Buro Chocolates! ¡Buro Chocolates! ¡Buro Chocolates! ¡Buro Chocolates! ¡Buro Chocolates! ¡Buro Chocolates! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué cachito bonito! ¡Qué chenalos de ver! ¡Apiseca! ¡Santa de Cozantla! ¡Santa María! ¡Santa Catepec! ¡Santa María! ¡Santa Catepec! ¡El Distrito Federal! ¡Tu esposo lo mira! ¡Que al entraré solo por ti! ¡Échale! ¡Santa Isabel Cholula! ¡Santa los ciegos semanumbres! ¡Lecatento! ¡La Calanza! ¡Al cabrón! ¡El Toro! ¡La Calanza! ¡Verdadino Chochibupa! ¡Caralhe! ¡Qué se va! ¡Al cabrón! ¡Al cabrón! ¡Suscríbete al canal!